¡Qué poca vergüenza! ¡Iros a besaros a vuestra casa! ¡Vamos! 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 ¿Sí? Pues no me he decidido, ¿sabes? Ya, pero es que es inmigrante y a saber cómo te dejan luego esto es la casa. Venga, hasta luego. Hola, buenos días. Venía a dejar el currículum. Ah, muy bien. Pues nos lo quedamos. Gracias. A la experiencia le sobra, pero con esa edad. Hola, buenas tardes. Venía a informarme de los cursos de informática. El curso de informática, pero esos cursos no admiten a gente de su edad. Buenas tardes. Quería una mesa para uno, por favor. Claro, ahora mismo le busco un sitio donde no moleste a los demás clientes. Y en되는 a todos. A la vez. Y en ese punto. Todas ellas están en mis... Todos. Gracias por ver el video.